Hola amigos de Diario Las Américas, con mucho gusto les comparto algunas de las noticias más importantes que tratamos en nuestra edición impresa. Recuerde que para ampliar estas y otras noticias puede visitar DiarioLasAméricas.com y también que a partir de los viernes nuestro diario sale en todo el condado de Miami-Dade y algunas partes de Bravo. El conflicto en Ucrania se desarrolla en el contexto de una confrontación geopolítica, donde se enfrentan los promotores de la democracia liberal contra quienes tratan de impedir el éxito de la revolución democrática ucraniana. Junto a Kiev se aglutinan Estados Unidos y los países europeos, mientras que por el lado de Moscú, Irán, China, Corea del Norte, Cuba y Venezuela, se tejen otras alianzas. Para entender la posición específica de Cuba, DiarioLasAméricas conversó con el catedrático Juan Manuel Blanco, doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, quien define el papel del régimen de La Habana en este conflicto como mediador diplomático en favor de las políticas del Kremlin y como vehículo de desinformación para relativizar la postura de otros países hacia el carácter destacado. Los bajos resultados de los candidatos demócratas en las recientes elecciones de medio mandato en Florida siguen generando un impacto dentro del propio partido. Ahora se suma la renuncia de Carolina Ampudia, quien se desempeñaba como presidenta del caucus progresista demócrata de Florida. En diálogo con DiarioLasAméricas, la activista aseguró que deja el cargo porque desde afuera cree que puede realizar una mejor labor y dijo que es necesario que se produzca la renuncia inmediata de Manny Díaz, presidente de ese partido en el Estado del Sol. Ampudia criticó el liderazgo demócrata actual en el Estado, a la vez que rechazó la posibilidad de que el ala progresista se separe para crear otro partido como lo han planteado algunos expertos en política. Después de un sinfín de conversaciones, promesas y peticiones públicas, el prometido tren para unir Miami con Miami Beach finalmente podría ser una realidad en los próximos años. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Ledín Cava, y la comisionada del condado, Aileen Higgins, anunciaron planes para expandir el Metro Mover de Miami a South Beach. Sobre estos planes, conversamos con la legisladora Condal Higgins y otros proyectos prometidos para mejorar la red de transporte público. Queremos tener una mejor ciudad y para tenerla necesitamos una mejor red de transporte público. Y también hay que educar a la gente para viajar en buses y trenes, dijo la comisión. En octubre, el desplome de las ventas de viviendas de uso en Estados Unidos fue de 28.4% respecto al mismo mes del 2021 y un 5% en comparación con septiembre. Algunos avesados advirtieron que la recesión inmobiliaria era inminente. La Florida y en especial el sur del Estado no han escapado a este fenómeno, lo que en 2021 y principios de 2022 fue una panacea para los vendedores y el mercado inmobiliario floridano. Parece haber cambiado drásticamente. Ese sector ahora experimenta una desaceleración que ha puesto a temblar a los inversionistas y agentes de bienes raíces que ven cómo se cancelan las transacciones en al menos seis ciudades y cómo cientos de propiedades llevan meses en los listados sin poderse vender. Presentamos un análisis. Nathalie Guizaragoza Hernández, de nueve años, tiene un diagnóstico de leucemia linfoide aguda, una enfermedad que la mantiene encamada y bajo tratamiento intensivo en Cuba. Debido a la gravedad de su padecimiento, la niña residente en la oriental Moa, provincia de Holguín, requiere un trasplante de médula, pero este procedimiento no se está realizando en la isla, según informaron a sus padres los propios médicos encargados del caso en el Instituto de Hematología de la capital. Diario Las Américas conoció del caso a través de las redes sociales y gracias a la colaboración de un benefactor anónimo y la ayuda del abogado de inmigración, Julio Rutiñeiro, se tramita la solicitud de visa humanitaria para trasladarla a los Estados Unidos. Y el arte se apodera de Miami durante una intensa semana donde las opciones sobran para todos los gustos y todos los formatos. Del 29 de noviembre al 4 de diciembre regresa Art Week con pinturas, esculturas, grafitis, fotografías e intervenciones artísticas, de modo que la ciudad será el gran epicentro de una efervescencia cultural y a la vez una atractiva plaza para coleccionistas y amantes de las artes visuales. Art Basel, que se celebra en el Miami Beach Convention Center, es una plataforma global líder que conecta a coleccionistas, galerías y artistas. Otras dos ferias también que vale la pena visitar en las fechas señaladas son Redwood Miami y Spectrum Miami, ubicadas en Maná 1. Y recuerde que para ampliar esta y otras noticias puede visitar diario lasamericas.com, una fuente seria con 69 años, hecha por hispanos para todos.